¡Suscríbete! De acuerdo a la imaginación de Ladybug. No puedo creer que el señor Noa resultara ser Gabriel Agreste. Mi gatito merece los mejores padres que el mundo pueda ofrecer. Pero yo tengo los mejores padres. Tal vez se va a invitar a Cat Noa a pertenecer a mi familia. Paso 1. Convencer a Adrien de afogarse. Cat Noa, mira, es tu gemelo. Milady, no estoy relacionado con todos los gatos de París. Pero sí estás relacionado a algunos, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!